¿Qué es el Mesías de Israel? Abrir los ojos a los ciegos era la actividad, la principal actividad que tenía que realizar el Mesías de Israel. Pues bien, ahora el evangelista Juan nos presenta a Jesús realizando esta función de liberar a la gente de su ceguera, reconociéndose entonces como el Mesías esperado. Pero un Mesías que viene para dar esa luz verdadera, como ya el evangelista ha dicho en su prólogo, la luz verdadera viene al mundo para iluminar a cada ser humano, a cada hombre. Y de esto habla entonces el episodio de ese ciego de nacimiento que es liberado por Jesús de su tiniebla. La ceguera tiene que ver con una situación de miseria, de opresión, de ser persona que depende de los demás. La libertad, esa luz, esa actividad que hace Jesús de abrir los ojos, significa que la persona recupere esa dignidad perdida, una dignidad en la que no sabía absolutamente su existencia. Ese es el problema entonces. No se trata de curar a un ciego de nacimiento, en este capítulo 9 del Evangelio de Juan, sino que se trata de que la persona reconozca, pueda comprender cuál es el proyecto del Padre, y cuál es ese modelo de humanidad al que tenemos que atender. Hay mucha gente que tiene una vista buenísima, pero este modelo no lo conoce, y vive toda su existencia completamente desorientada, o como si fuera una tiniebla que le impide de poder tomar en mano su vida, de ser una persona autónoma, independiente. Jesús viene a liberar de esta tiniebla, viene a presentarnos el proyecto del Padre, de lo que significa ser verdaderamente personas humanas. ¿Cuál es ese modelo de humanidad al que tenemos que atender? Jesús lo ha presentado ya con su persona. Jesús no propone doctrinas o fórmulas religiosas para que aceptemos ese modelo, sino que lo hace presentándose con una humanidad, con una manera de comportarse, de intervenir, de hablar, que nos hace comprender entonces lo que significa ser personas humanas. Y es un evangelio de este domingo, en el cuarto de cuaresma, que el evangelista ha construido de una manera muy rica, de una manera muy elaborada, como si fuera un proceso en el que este hombre que ha sido liberado de sus tinieblas, de sus tinieblas, de su opresión, de su miseria, pues se va a ver involucrado, porque de haber recibido ese don, esos ojos que se abren, esa mirada que realmente puede comprender lo que significa ser persona humana, de haber recibido este don, ese hombre va a pasar a ser un procesado por parte de las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque Jesús ha realizado esta actividad en un día de sábado, en el día de precepto, cuando no era permitido, según la ley de Israel, realizar alguna actividad. El evangelista ha construido un episodio muy rico desde este punto de vista, para darnos a comprender entonces quiénes son los verdaderos ciegos. Los ciegos no son aquellos que viven en una tiniebla a la que Jesús invita a salir, sino son aquellos que cierran los ojos ante el proyecto del Padre, aquellos que no quieren reconocer esa libertad o esa liberación que la presencia de Jesús con su palabra, con su enseñanza, procura a las personas. El evangelista dice que Jesús, al pasar, empieza con esta iniciativa que toma Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Jesús ha dejado el templo de Jerusalén después de un conflicto muy fuerte con las autoridades religiosas, porque lo acusan de ser un impostor. Jesús se ha presentado como la luz del mundo y como el agua viva. Y Jesús ha acusado a los dirigentes religiosos de ser unos apóstatas, de haber traicionado esa felicidad a Dios, al Padre. Pues bien, dejando el templo, Jesús se encuentra la víctima de este sistema, de aquellos que han traicionado el proyecto del Padre, que es un hombre que vive completamente en su tiniebla, como un mendigo, como un por diosero. Y esta situación que ha llamado la atención a Jesús, pues sirve también a sus discípulos para aclarar un problema, una cuestión que era muy debatida y que aún hoy sigue siendo al centro de la atención de mucha gente. Los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado él o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús contestó, ni ha pecado él ni tampoco sus padres, pero así se manifestarán en él las obras de Dios. Los discípulos le han preguntado a Jesús sobre algo que es muy común, todavía hoy, por desgracia. Cuando hay una situación de dolor o de injusticia, de miseria, de situación de prostración, se piensa que sea el castigo por una culpa, por un pecado cometido. Y si no ha sido la persona que vive esa situación negativa, habrá sido algún familiar suyo. Esta idea de la retribución de un dios que se venga, que hace notar su castigo en la primera, segunda y tercera generación, como dice el libro del Éxodo, eso para Jesús no tiene ninguna razón de ser, ninguna base para poderlo admitir. Jesús niega de una manera rotunda que se pueda conectar a Dios, que se pueda aplicar a Dios esta situación del dolor humano. Esto no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con un sistema injusto que ha privado al ser a la persona de su dignidad y de su libertad. Por eso Jesús dice, habla de las obras de Dios, hay que ir trabajando en ese proyecto del Padre. Y Jesús hace algo, después de haber dicho esto a los discípulos, Jesús hace fango, hace barro con su saliva, y ha untado este fango a ese hombre que era ciego, le ha metido los ojos, esos ojos cerrados por la tiniebla, le ha metido lo que es realmente, como si hubiera hecho una figurita de barro, lo que es el proyecto del Padre. El evangelista habla de la saliva con la que Jesús ha hecho ese barro, porque la saliva se pensaba que en aquel tiempo que fuera el aliento condensado, el aliento que comunicaba el espíritu de la persona. Jesús comunica el espíritu, pero al mismo tiempo le presenta cuál es el modelo de humanidad a este hombre. Por eso, estos gestos que hace Jesús, Jesús que dice a sus discípulos, Jesús que hace barro, recuerda los mismos gestos del Creador en el libro de Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Esa creación ahora se encuentra en manos de Jesús para que pueda llegar a su cumplimiento, pueda alcanzar su madurez. Y este hombre que ha sido Jesús, se ha acercado hacia él y le ha hecho este gesto, ahora se le pide que él vaya a alabarse. Se pide también una participación. Jesús no solamente viene a liberarnos, sino que pide que la persona demuestre sus ganas, su deseo de ser liberada, que responda de una manera también libre a esta propuesta o a este don que se le ofrece. El hombre fue a la piscina de Siloé, como le dijo a Jesús, se lavó y volvió que veía. Hasta ahí todo funciona bien. A partir de este momento se abre el proceso, porque esta persona pasa a no ser ya reconocida, sus mismos vecinos no lo reconocen. Hay un debate si es él o no es él, porque ahora ya no es un mendigo, ya no es un pordiosero, ya no depende de la limosna o de la atención de los demás, sino que esta persona ya puede tomar en mano su vida, pues es una persona autónoma, digna. Pues bien, ahí se ve que no se trata de una simple, sencilla curación, porque no se explica porque estos vecinos no lo reconocen. Ha cambiado la identidad del individuo. Talmente ha cambiado que cuando le preguntan acerca de lo que le ha pasado, él afirmaba, soy yo. Esta manera de pronunciarse, que recuerda el nombre divino, indica ya el crecimiento de esa persona, la conciencia que él tiene de poder alcanzar su madurez, que ya es una persona realmente que comprende lo que significa la dignidad humana. Pero no todo se queda ahí, con los vecinos que dudan acerca de su identidad, de este hombre que ha recuperado su autonomía, que ya no está tirado en la calle para que alguien le eche una mano, sino que él puede tomar su vida de manera libre, de una manera autónoma. Ahora empieza el proceso cuando se acercan también los fariseos y después de los fariseos, los jefes religiosos, los dirigentes, todos con esta adversión a lo que ha pasado. El evangelista Juan nos dice que el sistema no ve con buenos ojos, se puede usar esta expresión, que la gente recupere la mirada, que la gente vuelva a ver, que las personas no tengan que depender de otros para saber a qué se debe su situación o cómo tienen que vivir esa realidad en la que se encuentran. Los fariseos se dividirán entre ellos porque no comprenden cómo puede ser que un hombre haya recibido un bien, recuperar la vista, cuando esa actividad se ha hecho en día de sábado, que la ley no permitía que se realizase algún trabajo. Por lo cual, para los fariseos, para la gente de la doctrina, no se puede aceptar nada bueno si no es bajo el sometimiento a la ley, estar realmente obligados a observar la ley si se quiere obtener algo bueno. La experiencia demostraba lo contrario, que este hombre ha recibido algo muy bueno, ha recibido su libertad, saltando la ley o violando la ley del sábado, como ha hecho Jesús, desde el momento que ha realizado ese barro, que ha hecho ese barro para untarlo en sus ojos. Esa división que se ha creado por cuestiones de doctrina, las doctrinas dividen siempre, dice el evangelista, esa división no se va a ver ahora en el grupo de los jefes, de los dirigentes, que intervienen también de una manera mucho más dura en relación a este hombre que pretende salvaguardar esa libertad conquistada. Los jefes religiosos harán todo lo posible para que este hombre renuncie al bien que ha recibido por parte de Jesús. Para la casta religiosa, Jesús es un pecador. No se puede esperar nada bueno de él porque no ha observado el sábado, no puede venirle a Dios, dicen los jefes religiosos. En cambio, este hombre va a ir defendiendo su libertad. Este hombre, aunque sus padres no se pronuncien acerca de ese bien que ha recibido, él va a tener el coraje de enfrentarse con los dirigentes religiosos diciendo que no le importa si la cuestión tiene que ver con doctrinas religiosas, si este hombre es un pecador o no es un pecador. A él lo que le interesa es que ha recuperado la vista, que ahora haya una persona libre que ya puede comprender la realidad. Eso es lo que nos está enseñando entonces el evangelista Juan. En el proyecto del Padre lo que tenemos que realmente percibir es esa experiencia que nos hace libres, es la experiencia humana la que nos dice lo que realmente es bueno o no es bueno para nuestra vida, no una doctrina o no un grupo de diles que impongan lo que la gente tenga que hacer menos. Estos dirigentes van a manifestar una actitud muy hostil. Primero, van a amenazar a este hombre para que detracte, para que renuncie a ese don que ha recibido. Después, lo insultan cuando ven que este hombre no tiene ninguna intención de volverse para atrás. y cuando ese segundo tentativo falla, pues lo echan a la calle y lo expulsan. Juan nos dice cómo se comporta el poder y las personas que tienen esa posición de poder. Cuando se sienten contrariadas, el poder que lo que hace primero amenaza, después insulta y al final pues echa a la calle o expulsa o mata porque también de eso se trata de eliminar a los disidentes, a los que no se someten a su posición. Este hombre ha sabido defender su libertad, este hombre ha manifestado esa autonomía que el proyecto del padre cuando ha sido metido en sus ojos por parte de Jesús le ha hecho comprender. Pero cuando se encuentra en la calle este hombre ha encontrado de nuevo a Jesús. Jesús le dice si él cree en el hijo del hombre, si ahora que ya ha hecho este camino está dispuesto a dar adhesión plena a ese modelo, a ese hijo del hombre, a ese modelo de humanidad y él le dice pero ¿quién es Señor para que yo crea? Jesús le responde pues el que está hablando contigo. De nuevo esta actitud de saber fiarse de una palabra, de saber reconocer en el que te habla la imagen misma de ese padre que nos muestra en qué consiste ser personas humanas. Este hombre, claro, se postró ante Jesús, reconoce que Jesús es el único que puede dar esta libertad, el que garantiza nuestra autonomía y a costa incluso de estar despreciado, de sentirse excluido por el sistema religioso, prefiere la libertad de Jesús porque solamente esta libertad nos hace personas plenamente humanas. y no lo entienden. A la falta de información es el mismo donde todo el mundo que la muerte de Jesús y la muerte de Jesús y la muerte se pone en un lugar